Bueno, yo lo que pienso es que Rocío Nale ha dejado aquí un trabajo muy importante en Veracruz en el movimiento de la Cuarta Transformación. Ella iba a ser una protagonista aquí en Veracruz, sin embargo el presidente de la República la convocó a una tarea primordial, como ustedes saben, después de ser senadora, la convocó a su gabinete, a la Secretaría de Energía, pero ella traía un trabajo político social muy importante en Veracruz. No olvidemos que fue diputada federal en Coatzacoalcos, fue la que estuvo al frente de la primera bancada de Morena en el Congreso del país, en la Cámara de Diputados, y después hizo un trabajo importante como senadora, estuvo en el Senado representando a Veracruz, y de ahí la convocó al presidente. A hoy creo que es muy importante no perderla de vista, es una actora política importante, y bueno, ya se decidirá por encuesta quién estará al frente. Es bueno que ella haya dicho, me anoto, lo vemos bastante bien, porque después de haber concluido una de las obras más importantes de la Cuarta Transformación, como es la refinería de Dos Bocas, tiene que dársele cabida a los trabajos que ella venía haciendo en Veracruz, así que bienvenida, tendrá que hacer su labor. Bueno, por ahora, ella sigue siendo secretaria de Energía, y me entenderé con ella así, como secretaria de Energía. ¿Pero sería una buena gobernadora? ¿Una mujer debería gobernar Veracruz? Es que cuando se habla de que ya una mujer debe gobernar, como que se les quiere dar como permiso, cuando realmente ha sido la lucha de ellas, de las mujeres, de todas, por alcanzar los cargos, una lucha propia, y por lo tanto, Veracruz siempre ha estado preparado para eso, por la lucha de las mujeres. O sea, ha habido mujeres, no ahora, sino antes, y seguramente les habrá en un futuro preparado. Yo pienso que Veracruz siempre ha estado preparado para que llegue una mujer, y enhorabuena a las que se quieran anotar ahora en el próximo responsabilidad del sexenio que viene.